Bueno, desde la calle Larrazabal, vamos a la vía. Vamos a que me toque para estar allá de la estación. Ahí está la vía de maniobras, lo que quedó la vía de maniobras. Un poquito, quedó un poquito. ¿Viste, Dati? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está durmiente. Ahí está, ahí está durmiente. Sí, bueno, gente, vamos a ver qué hay. Esta estación, caminando esta estación. Le vamos a hacer un poquito más atrás. Pero bueno, esto lo que quedó de la vía. Sochangosta, el Belgrano. Ramón original a Carubé. Están jugando ahí. El Ramón original está a Carubé. Vamos a tomar un poquito de la vía. ¿Están fumando para algo o qué? Sí, para YouTube, la vía. ¿Para YouTube? Sí, la vía. Bueno, gente, vamos a llegar hasta la estación de Fiorito. Ex-Berrano Sur, como se ve, ex-Berrano Sur. Ahí está todavía el señal, mirá. Es un caminando chiquito por la vía. Ahí está, mirá. Bueno, por acá de 2017, que no pasa el tren. Desde 2017 que no pasa el tren. La vía se hunde en la tierra. La vía cada vez se hunde en la tierra. Ahí tenemos gente que está haciendo el Fiorito. Lo que quedó un poco. Uf, se llevaban todo. Ahora tendría que ir a un paso de nivel. Con cruces a Andrés. Uy, tendría que estar acá. Ahí está la señal, mirá. Todo está ahí la señal. Sí, obviamente está anulada. Hay tres vías, creo que esta es la de carga, creo que. Ahí está la señal. Obviamente está apagada. Ah, acá está la vi dormiente, mirá. Estación Fiorito, gente. Llegamos a Estación Fiorito. Después vamos a ir más para allá. Pero esta es la Estación Fiorito. Estación de Diego Amando Marradona. Todo el barrio, este es el barrio de Marradona, gente. Bueno, acá tengo la vía. Bueno, esta es, gente, la paredita. Lo que quedó de la paredita. De la Estación Fiorito. Un andén vacío, lamentablemente. Un andén vacío. Ahí está el cartel. Vamos a comprarle fotos ahora. Y acá está la fabulosa vía. Ramal de Aldón, siempre en Talsina. Acá se ponen por el andén. Vamos a ir por el andén. Siempre, como siempre, vía Belgrano Sur. Así que bueno, gente, esta es la vía. Acá está re limpia la vía. Está esperando un tren. Ahí está el andén, gente. Esta es el andén. Allá vamos a hacer otra señal ahora. Bueno, acá ya la vía, ya nada más. Acá ya la vía, ya está en su sur de los tiempos. Antes de que esto, con el momento, ahí está el andén dos. Con el momento, todavía se levantado, seguramente. Bueno, se pasa el nivel hacia atrás. Como gente que está así, de lo que estaba grabando. Y por acá. Así que bueno, ya está la señal y cortamos. Esto es gente, el andén. De la vieja estación. De la vieja estación Fiorito, gente. El barrio de Madagona. Ahí está la vía. Esto changosta, con el ramal original a Carué. Como ya lo dije. Después de casi dos semanas sin subir el video. Porque estuve... No pude hacer más viajes, pero otra vez sí puedo. Ahí está la vía. Original a Carué. Ahí tengo la otra señal. Ya va a estar de la nuestra. No se puede ir, porque es peligrosa. Durmiente todavía ahí, mirá. Vamos a hacer la foto de Durmiente. Que todavía está acá, mirá. Encambiando por ahí, la traza del ramal Puente de Alcina, gente. Alto 11. Bueno, esta es una foto de la zona medio rara. Vamos a comprar la foto de la zona, porque está. Están sacando la foto de la zona medio rara. Un montón de basura acá. Y acá está la señal. Acá está. Ahí la tenemos, gente. Y bueno, hasta acá llegamos. Vamos a ir hasta la punta de un poquito más de la vía. Y cortamos. Visita a la estación Villa Fiorito. La gran visita a la estación. Vamos a ir hasta la punta. Ya llegamos. Ahí está la otra vía abandonada. Ahí está la vía de Mati. Ahí está la vía de Mati. Me acompañó Mati. Hasta acá está Fiorito, mi colectivo. Para visitar la vieja estación. Y visitar la vía abandonada también. Acá termina la zona de maniobras. Acá es donde termina. No sé, hasta la punta. Hasta allá, hasta la sureza. Bueno, acá. Olvídate que haya vía. Como pueden ver, no olvídate que acá hay una vía. Así que bueno, gente. Esto es, gente. El exramar Puente de Sinaldo Bonzi. La estación Fiorito. La estación de Llego Armando Magradona. A la maula, la moto. Acá sí que está todo jodido. Así que bueno, gente. Hasta acá llegamos. No puede ir más de acá porque la zona está bloqueada. Con todo trasto y todo. Ahí está la vieja vía de maniobras. Así que bueno, gente. Este es el final del recorrido. Cinco minutos en la estación de Fiorito. Ahora vamos a comprar fotos antes de volver. Por la casa. Esta es. Hasta ahí se puede, Mati. Volvemos ahora. Por el mismo camino. Un poquito más rápido ahora. Mostrando un cachito la vía. Y la que veo del barrio. De Fiorito. Acá es la maza. Bueno, ¿qué tal, Mati? ¿Qué tal la estación? ¿Qué tal la estación? Bien. Vamos a sacar fotos a la cartela ahora, Mati. Vuelvemos por el mismo lugar. Acá grabando el video. Vuelvemos por el mismo lugar. Atención al cartel. Ahí está la vía de maniobra, Mati. La vía de maniobra está acá. Esta de acá. Uff. Acá sí que hay. A la maula. Bueno. ¿Qué te parece, Mati? ¿Vas a ver arriba? ¿Estás con Mati acá? Y acá está Luquín. Vení, vení. Saluda, Mati. Tranqui. Tranqui todo, ¿estás seguro? ¿Y la vía qué onda? ¿Y la vía qué onda? Un poquito por acá estaba. Viste que chiquitita que la vía, ¿no? La vía, como ya dije, Mati, de Torcha Angosta. Original de la Carugue. Ahí está. La vía original. Levantada de puentes. Le damos una cita levantada hasta Carugue. Vamos a ir por el andén 2 ahora. Vamos a estar ahí por el andén 2. Ahí tenemos. Esta es la estación. La vía acá está limpia, mirá. Más tiempo el andén 2 ahora está llegado el cartel. ¿Esperamos el tren, Mati? ¿Esperamos el tren? Así que, gente, está la vía, está el andén 2 y el andén 1. El andén 2 nunca se usó. Se usó siempre el andén 1 nada más. Porque cuando yo estuve viendo las fotos, el ramal, la parte de la avenida, ya estaba todo anulado. Así que, gente, esto es lo que quedó. Del andén 1 de estación Fiorito. La gran visita, la pone en el nombre de bienvenido, se llama Gran Visita. Es una gran visita esta. Veo muy largo, bolos. Vamos a sacar la foto del cartel ahora y seguimos el viaje. Sigo la gente, ahí está. Como ya dije, el ramal es que nada cargué. Volvemos, volvemos, volvemos. Volvemos. Sí, tengo un momento de video. El andén. Mirá, acá están durmintos acá. Y bueno, hasta acá. Ahí está la señal y la vía. Y el cartel de Fiorito de Maradona. Hasta acá abortamos, gente. Este es el video de Villa Fiorito. Y el paso de nivel de la calle Barrabás. La Barrabás. Así que bueno, gente, hasta acá. Cuídense, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.